Corfo realizó el lanzamiento del Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento en la Región de Aysén, que entrega un subsidio de hasta el 75% del costo total por proyecto, de hasta 33 millones de pesos. Es decir, Corfo aporta con 25 millones de pesos y el monto restante debe ser aportado por el beneficiario. Estamos incentivando a los emprendedores en etapa temprana, a aquellos emprendedores, personas naturales que no tienen iniciación de actividades o que si la tienen empresas naturales, o sea, personas naturales o personas jurídicas, con iniciación de actividades con un máximo de 36 meses al momento de la postulación. Estamos buscando ideas innovadoras y que tengan un alto potencial de crecimiento. ¿A qué nos referimos con un alto potencial de crecimiento? Aquellos proyectos que puedan ser identificados, que puedan crecer a una tasa de 20-25% anual y eso significa que puedan duplicar, ¿no es cierto?, sus ventas en alrededor de 3 o 4 años. Verónica Eijos se presentó en este llamado el año 2017, con el proyecto que contempla la certificación orgánica de un huerto de lavanda, en el cual se produce aceite esencial que se utiliza en la fabricación de diferentes productos de cosmética natural, como champú, acondicionador, cremas, jabones, entre otros. La etapa que nos encontramos ahora, por el cual postulé al PRAE durante el año 2017 y lo estamos ejecutando durante el 2018, es para la certificación orgánica de nuestro huerto, lo que nos va a permitir con eso darle un tremendo valor agregado a los productos con los que actualmente contamos, le va a permitir poner un sello orgánico proveniente de una plantación de la región de Aysén y además nos va a permitir acceder a otros y nuevos mercados. Esa es la idea del PRAE en este momento. El objetivo del Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento es financiar emprendimientos regionales de alto potencial de crecimiento en el inicio de sus proyectos, mediante el cofinanciamiento de actividades para la creación, puesta en marcha y despegue de sus empresas.